Existen muchas variedades de canarios, pero las principales clases son, canarios de canto, los canarios de canto son aquellos que se caracterizan por su habilidad para cantar melodías complejas y variadas. Las principales razas de canarios de canto son, timbrado español, malinois belga, arz alemán, waterlager holandés, american singer y russian singer. Canarios de color, los canario de color son, aquellos que se destacan por sus plumajes de colores brillantes y variados. Dentro de esta categoría se encuentran, el canario rojo, el canario amarillo, el canario blanco, el canario verde y el canario pío. Canarios de postura, los canarios de postura son aquellos que se caracterizan por su postura erguida y elegante. Las principales razas de canarios de postura son, gluster, cififanqui, norwich, y orsair. Canarios exóticos, los canarios exóticos son aquellos que presentan características únicas y diferentes a las de los canarios tradicionales. Algunas de las razas de canarios exóticos son, el canario rizado, el canario moña alemana, el canario corona holandesa y el canario cresta japonesa.